de lo que tiene que ver con el grupo Wagner, ¿sí? Y Reino Unido también, porque al parecer declaró que este grupo mercenario, sí, grupo Wagner, protagonista en medio de esta guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, los declararon como terrorista, al menos esto es lo que se está hablando, ¿sí? Y por lo menos es lo que se decía, una medida que pasó al Parlamento. El gobierno de Reino Unido declaró entonces, este miércoles, es el grupo Wagner formado por mercenarios rusos como organización terrorista, por lo que la medida pasa ahora a manos del Parlamento, como les adelantaba, para ser aprobado y posteriormente entrada, sí, así, en vigor. Bueno, la ministra de Interior allí presentó un borrador ante la Cámara de los Comunes para proscribir, decía, al grupo en el marco de la ley de terrorismo británico. Una vez que los diputados lleguen a un acuerdo, la medida entrará en vigor el próximo 13 de septiembre y formar parte, así, del grupo, apoyarlo y utilizar su logo será considerado delito. Algunos de estos delitos pueden acarrear penas de hasta 14 años de prisión o incluso multas, ¿sí?, de hasta 5.000 libras, estamos hablando de 5.800 euros, según indicaba el gobierno británico en este comunicado, en el que también, bueno, matizó que los bienes del grupo Wagner podrán ser catalogados, además, como propiedad terrorista. Allí Braverman, sí, la ministra de Interior, acusó al grupo Wagner de ser violento y destructivo, así como una herramienta militar de la Rusia del presidente ruso, Vladimir Putin, cuyas actividades en Ucrania y África es una amenaza a la seguridad global. Por su parte, el primer ministro británico, Rishi Sunak, aseveró que el grupo Wagner hace peligrar la democracia y la libertad en todo el mundo, e hizo hincapié, de hecho, en que el grupo actuó en todo el mundo bajo las órdenes de Putin, cometiendo torturas, robos y barbarie.